Por segunda vez denuncian presunta quema intencional de una vivienda. El hecho se registró en Urusapoca y las instalaciones pertenecen a un profesional abogado. En horas de la tarde-noche, que sería una vivienda precaria con pared de carpa y techo de chapa con dimensiones de 5x4 aproximadamente, en cuyo interior se han encontrado algunos enseres personales del señor Gilberto Vivero Galeano, de 66 años de edad, quien sería de profesión abogado domiciliar en la localidad de Fram. Según la denuncia de este señor, su vivienda ya sería la segunda vez que se le quema en dicho lugar. El mismo es ocupante o tiene una vivienda precaria en dicho lugar con uno encargado y el día de ayer se habría producido el siniestro. Según la denuncia del mismo, tuvo conocimiento de este hecho a través de un vecino de la zona quien le llamó y le avisó que vio en el estado de otra persona, que la vivienda se encontraba en llamas, por lo que el mismo vino desde Fram hasta la localidad de Urusapuca y donde ya encontró la vivienda totalmente consumida por el fuego. Sí, este señor se indica a dos hermanos de esa zona, quienes serían los supuestos autores de este hecho y por supuesto ya se encuentra siendo el caso investigado por personal de esa comisaría. El mismo se indica a dos personas como autores y estos serían hermanos.